Doctora Linda, ¿cómo vamos? Feliz comienzo de semana en la recta final de este julio. Ah, sí, señor. ¿Cómo ha estado, Juan Carlos? Bien, sí, señora. En casita como todos. Nosotros aquí haciendo teletrabajo, pero pues compartiendo con nuestra familia que tanto queremos la de línea directa. Claro, y también para el ingeniero Argeniro, también es cerradita en la casa. Allí, guardándose. Nos toca a todos guardarnos y sobre todo por nuestra edad tan joven es que estamos en todo. Nos toca. Nosotros estamos en una etapa. Pero bueno, ustedes están más jóvenes. Yo sí soy la más madurita. Muy querida. Nosotros estamos en una edad que se llama la vejentud. La vejentud. Nosotros estamos en la vejentud. Pero cuando uno ya ha pasado del 60, 70, ya se acerca a los 80, no, eso se pone imposible aún de asomarse a la puerta de la casa. Pero bueno, eso está bien. Sí, señora. Eso es parte del cuidado, mi doctora Linda. Bueno, vamos a contarles un poquito el tema del día de hoy porque nos vamos a ir a la pausa y luego lo vamos a desarrollar. Los dos estábamos hablando y viendo un estudio que analizábamos esta mañana muy juiciosamente que nos tiene bastante preocupados. Y yo creo que a los naturópatas, a los naturistas, a todas las personas que tienen que ver con la alimentación en el mundo, los nutricionistas, yo creo que hay una preocupación grande y los dos lo discutíamos esta mañana bastante fuerte. Y es que en este momento de pandemia muchas personas están cocinando, otras perdieron la parte de la cocina y se han dedicado a la practicidad de la vida y están consumiendo tanta comida chatarra. Y la Organización Mundial de la Salud por estos días lanza una voz de alerta y nos deja entrever qué le ocurre exactamente al cuerpo con la comida chatarra. Y yo creo que es una obligación profesional, mi doctora Linda, que hablemos, que tú nos orientes y que podamos descubrir después de la pausa qué nos ocurre, ya que estamos pidiendo tanto domicilio y que ese domicilio viene de la mano de comida chatarra y comida procesada y todo lo demás. ¿Te parece? Me parece un tema muy importante, muy interesante y de mucho cuidado porque la verdad la humanidad ya se acostumbró a comer esos alimentos, entre comillas, que para mí no lo son. Sí, eso es como una comida básicamente alimentación. En algún momento hablaremos de alimentación en otro programa, pero esto solamente es comida. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo nuestros teléfonos que son importantes para que ustedes pidan a domicilio nuestros productos, nuestros alimentos, para que aparten la videoconsulta, para que pidan los libros, para que pidan los libros, el 304-563-3455, primera línea 304-563-3455, segunda línea el 301-410-7603, y tercera línea 317-670-7680, el teléfono de la doctora Iris, el 301-759-3914. Nuestro punto A en Kennedy, la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, es su diagonal ahí a compensar. El teléfono de la doctora Iris, 301-759-3914. Doctora Linda, una preocupación muy grande y muy fuerte, porque primero por darle gusto al paladar, segundo porque nos hemos vuelto perezosos en la pandemia, tercero porque la practicidad nos está a nosotros abarrotando, estamos cayendo en errores garrafales, muchos están muy juiciosos alimentándose de la mejor manera, volviendo a descubrir o a redescubrir la cocina, pero otros se dejan llevar por el paladar, por el gusto y la practicidad y la comida chatarra, digamos que esa sí es una pandemia fuerte en el mundo, ¿qué ocasiona la comida chatarra en nuestro organismo? Tú como conocedora, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Juan Carlos, este es un tema supremamente importante, yo diría muy atractivo para hablar sobre las comidas rápidas, como su nombre lo dice, incitan a comer mucho y así en forma rápida. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros de verdad conociéramos todo lo que hacen las comidas rápidas, que nosotros siempre hemos tocado este tema en todos los programas sobre la comida rápida o comida también chatarra, de verdad que nosotros lo pensaríamos dos veces, porque esto es una situación bien delicada para nuestro organismo. Primero, estos son alimentos que no tienen muy buena calidad, no tienen fibra. Al no tener fibra y al tener muchos químicos, porque eso va acompañado con salsa, con muchos químicos para el sabor, para el olor, para lo que sea, esto se torna supremamente pesado, supremamente denso para nuestro organismo. Uno tiene que saber que esto le va a producir un malestar y que va a hacer que nuestro organismo trabaje doble, tanto el hígado como el colon, la secreción de ácidos de verdad va a ser mucho más difícil, la secreción de sales biliares también por parte del hígado y de la vesícula se va a tornar muy difícil. ¿Y qué va a producir en nosotros? Primero, yo no le llamo esto alimento, yo no le llamo alimento, estas comidas no tienen fibra. Sí, comida, esta es una comida. Esta es comida, no tienen fibra. Segundo, está lleno de químicos, está lleno de saborizantes, se torna supremamente pesado para el organismo digerirlo. Al ser un desgaste fuerte de sales biliares, cuando uno sabe que un organismo que esté muy sano, pero supremamente sano, hace una secreción de 2.000 centímetros cúbicos de sales biliares cada dos horas. Correcto. Si la persona se consume un gramo, dos gramos, cinco gramos, por cada gramo, hay un desgaste fuertísimo de 1.500 centímetros cúbicos de sales biliares para que el cuerpo lo pueda digerir. Ahora, si vamos a consumir esas comidas rápidas, como son escases de fibra, mucho químico, y nuestro organismo no funciona tampoco muy correctamente, lo primero que va a aparecer es estreñimiento. Correcto. Van a aparecer gases. Los gases implica que hay una inflamación del colon. Al no haber una buena digestión, al haber estreñimiento, al haber inflamación, esto hace que se acumulen muchas cosas en nuestro colon, esto hace que nuestra digestión se vuelva cada día más lenta, y esto también conlleva a que nosotros constantemente estemos subiendo y subiendo y subiendo de peso. Sí, ningún límite. Eso es muy importante que nosotros sepamos qué provoca el consumo de esas comidas rápidas, qué provoca nuestro organismo, y a su vez, Juan Carlos, si uno ya mira el contenido de, por ejemplo, que el pan, que el pan blanco, que carne, que salsa, ¿a qué conlleva eso? A una mala circulación. Correcto. Si lleva una mala digestión, conlleva una mala circulación. Si lleva una mala circulación, conlleva a que se afecten los riñones. Una mala circulación con los riñones bien alterados va a darnos una hipertensión, nos va a dar hipertensión. Vamos a saturar nuestro organismo de carbohidratos, nos va a dar también diabetes. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos a desglosar un poquito el tema para que la familia nos vaya entendiendo y comprenda que ojalá volvieran otra vez a sus raíces, a las raíces que tenemos todos, que finalmente es lo que nos da la naturaleza, las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales, que es lo más importante. Tú hablas de un primer paso y yo estoy tomando atenta nota como siempre. Estás hablando de un estreñimiento. Yo me imagino que hay muchas personas en este momento que por el consumo de comida chatarra o de alimentos procesados están sufriendo de estreñimiento. Y alguna vez lo dijimos y lo dijo la Organización Mundial de la Salud. El estreñimiento, cuando se vuelve crónico, se convierte en la cuota inicial de un cáncer estomacal o colorectal. ¿Qué hacer cuando las personas dicen, oiga, si yo estoy ahí en esa primera fase y luego te sigo preguntando por lo otro, ¿qué hacer si yo estoy consciente hoy que esa comida chatarra o esa comida procesada o esa comida artificial me está generando el estreñimiento? La recomendación de nuestro programa, ¿cuál sería? Bueno, Juan Carlos, primero vamos a recoger las toxinas de nuestro cuerpo y lo vamos a hacer con la arcilla y la melaza, que es maravilloso tomada en ayunas. Vamos a estimular el hígado, por ejemplo, con el extracto de alcachofa. Vamos a aligerar, por ejemplo, el proceso digestivo. Lo vamos a ayudar consumiendo fibra, en este caso la granola, consumida, por ejemplo, en las coladas, en el desayuno, en la leche de almendra, nos va a ayudar muchísimo. Estimularlo, por ejemplo, también está el gas ahí, que nos ayuda directamente para el colon y también para esos gases. Nos ayuda para el sistema circulatorio, tenemos el fermento de fresa, el de mora, el de guineo y el de uva, que son maravillosos para el sistema circulatorio. También tenemos para ayudar a la digestión el fermento de talla y el fermento de piña. Y tomar agua de plantas, está en la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nos ayuda a una depuración fuerte, rápida y de verdad muy segura. Muy bien, eso en esa primera fase. Para las personas que dicen, caramba, yo tengo estreñimiento, yo me identifico con el tema del programa y lo que habla la doctora el día de hoy. Si usted quiere mejorar y quiere pedir ahora mismo la arcilla, el fermento de pitaya, quiere pedir las fórmulas, el extracto de alcachofa, yo le invito para que marquen nuestros teléfonos, el 304-563-3455, para que marque el 301-410-7603, y el 317-670-7680. Tú tocabas un segundo punto, mientras que seguimos adelantando, hablamos de que estamos comiendo tanto que en este momento nos hemos vuelto sedentarios y la comida chatarra nos ha llevado, uno, a subir de peso, y dos, ese exceso de grasas nos lleva a colesterol y triglicéridos. Si yo soy consciente y me miro al espejo y digo, caramba, si he subido de peso porque estoy cachetón, estoy gordo, no me cierra la correa, es cierto que estoy todo el día haciendo teletrabajo en la casa y no me ven sino la parte de arriba y el resto no me ven. Si yo soy consciente que me he subido de peso y que muy seguramente tengo esos dolores de cabeza o tengo esos mareitos porque hay colesterol y triglicéridos, ¿cuál sería nuestra recomendación en ese punto que está, digamos, que está haciendo daño a la comida chatarra? ¿Qué hacer para mejorar el sistema circulatorio? Bueno, para el sistema circulatorio nosotros tenemos... Primero, yo siempre digo, hay que hacer cambios de autoalimentación, ¿no? Sería muy bueno que la gente comience a adquirir los libros que hemos escrito como recetas de judíos, el manantel de la eterna juventud, medicina biológica, para que se enteren un poco más sobre lo que es la alimentación, cómo combinarla, cómo mezclarla, cómo elegirla y por qué elegirla. También es necesario que nosotros nos ayudemos, por ejemplo, para el sistema circulatorio tenemos nosotros el anticolesterol, que es maravilloso, tenemos el arteven, tenemos, nosotros tenemos los fermentos, el de fresa, el de mora, el de uva, el de guineo, que son maravillosos para el sistema circulatorio y que lo podemos tomar una copita desde cada tres horas iniciando a las nueve fresas, a las doce mora, a las tres uvas y a las seis guineo. Al otro día podemos estimular la digestión con el de pitaya, a las nueve, a las doce tenemos el de piña, a las tres tenemos el de manzana con perejil y a las seis tenemos nosotros, puede ser el de sidra, que también estimula la digestión muy bien. Son formas que nosotros podemos utilizar para estimular. Ya al otro día estimulo los riñones. ¿Cómo lo voy a estimular el sistema nervioso, riñones? Voy a estimular el de manzana a las nueve, a las doce, el de melón, a las tres voy a tomar el durazno para que me estimule toda la secreción hormonal y tomo el de piña a las seis. Miren ustedes, ¿cómo voy estimulando poco a poco? Y vuelvo y repito la situación hasta que mi cuerpo comience a nivelar. Porque es que la gente dice, no, voy a tomar solo un vinagre. No, el cuerpo no es solo riñones, el cuerpo no es solo hígado, el cuerpo no es solo circulación. El cuerpo tiene una tarea muy ardua y muy pareja en todos los aspectos. Entonces hay que ir nivelando todos los días. La arcilla que no falte nunca ni jamás en la mañana, que estimulemos el hígado siempre, siempre con el extracto de alcachofa, que le ayudemos a esos filtros tan maravillosos como son los riñones con el extracto de dientes de león, que nosotros le demos suplementos alimenticios, el Vita-J en la mañana para regenerar, el Nutri-J en la noche para nivelar. Y nuestro cuerpo se va nivelando poco a poco. Poco a poco vamos dándole otras cosas, el calcio, el fórforo, la vitamina D para que haya buen metabolismo, que le demos nosotros el colágeno para que nuestros huesos y toda nuestra parte muscular también esté bien. Todo esto nos va a ayudar. Por ejemplo, el aceite de coco es maravilloso. Y así sucesivamente nosotros vamos ayudando a que nuestro cuerpo vaya nivelando, se vaya depurando poco a poco. Pero hay que erradicar eso que nosotros llamamos comida rápida, hay que erradicarlo. De verdad tenemos que consumir alimentos que sean ricos en fibra, alimentos que sean ricos en sales minerales, que sean ricos en vitaminas, para que de esa manera nuestro cuerpo entre a funcionar bien, que tengamos tanto el colesterol como el azúcar, como las grasas que sean las positivas, no que nos saturemos de grasa saturada, que de verdad causan tantas enfermedades, que el azúcar también barre con tantas cosas, que si nosotros supiéramos exactamente lo que ellos hacen en el cuerpo, uno no lo consumiría nunca ni jamás. El agua de plantas, que siempre hago hincapié, tenemos la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tenemos todos los cereales que son maravillosos. ¿Por qué no los consumimos? ¿Por qué no nos queremos un poquito? ¿Por qué no valoramos lo que tenemos que es la salud? Y si ya no la tenemos, tratemos de recuperarla, y tratemos de descenderla, y tratemos de ayudar a que eso sea mejor cada día. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero recordar ahora los teléfonos. Yo creo que estamos tomando conciencia, primero, de que obviamente, si bien el paladar nos juega una mala pasada, no queremos que esa mala pasada se convierta en problemas de salud y calidad de vida. En nosotros está que tomemos conciencia y volvamos a lo natural, a preparar cositas ricas en la casa. Nadie dice que no se puede preparar una pizza en la casa con ingredientes vegetales ricos, agradables, y eso se puede hacer. En el libro Las Recetas de Judit, Manantial de la Eterna Juventud, hay unas recetas para preparar este tipo de alimentos. Sofas, caldos, consomés, postres, demás. Comer sano es comer rico, no es jarto ni perezoso, ni mucho menos. No, por el contrario. Quiero invitarlos para que si necesitan los libros, los pidan, o la videoconsulta, los pidan a través del 304-563-650, 301-410-7603 y 317-670-7680. ¿Cómo sabemos que estamos consumiendo mucha comida chatarra? El cuerpo nos lo dice, los dos lo hablábamos esta mañana, el sobrepeso, el cansancio, los dolores articulares, el problema renal, la fatiga, el cansancio, la sudoración. Digamos que estos son factores predeterminantes que dicen que estoy consumiendo mucha comida chatarra. Pero como nos quedan tres minuticos, quiero hablarte de este tema, que los dos lo dejamos en el tintero, pero para que la gente sepa la importancia de los suplementos, como en nuestro Nutri-J-E, Vita-J-E y el Calvos. Y es que la ingesta habitual, la gente no sabe de comida rápida, nos puede producir algo que se llama un déficit de algunos nutrientes. La comida rápida, básicamente se caracteriza por ser alta en calorías y por tener un perfil nutricional totalmente inadecuado. Rico en grasas, en azúcares, bajo en los demás nutrientes. Y al ingerir esta comida rápida de manera continua, se deja de introducir los nutrientes necesarios a la salud, como son las vitaminas, los minerales, hidratos de carbono, los complejos, ácidos esenciales y oligoelementos. Aquí hay una recomendación importante, no solamente nuestra, sino de los diferentes nutricionistas, que los suplementos juegan un papel mejor si son de origen orgánico, van a ayudar a cubrir esa falta de elementos que nosotros tenemos. ¿Cómo hacer? ¿Cuándo consumir esos suplementos? Bueno, esos suplementos siempre los tenemos que consumir, Juan Carlos. Mire, primero tenemos que ser conscientes que nosotros no alcanzamos a consumir los 90, los 90, los 91 nutrientes y el cuerpo no los alcanza tampoco a asimilar de acuerdo a la cantidad que le damos. Pero hay una cosa, si bien que tenemos que ser bien radical, si nosotros no consumimos los nutrientes en nuestro, todos los nutrientes en nuestro alimento, si tratar de que muchos entren por medio de la alimentación. Cuando consumimos esos alimentos, esas comidas chatarras, no va a entrar nada, va a hacer desgastar muchas cosas. Entonces, siendo consciente de esa situación y que nosotros tenemos que hacer los cambios, vamos a tomar el VitaJ en la mañana para que nuestro cuerpo comience a regenerarse. En la noche vamos a tomar el NutriJ para que el cuerpo se nivele, para que amanezca con buena energía, para que podamos hacer muchas cosas. Entonces, vamos a tomar el VitaJ en la mañana, el NutriJ en la noche y tipo 10 de la mañana vamos a tomar el CalFoJ. ¿Por qué? Porque el calcio, el fósforo y la vitamina D son elementos básicos para que el cuerpo pueda entrar a asimilar a todos los otros elementos que reciba nuestro cuerpo, sea por medio del alimento o sea por medio de estos suplementos, pero hay que hacerlo o también por medio de los fermentos. Correcto. Al cuerpo hay que ayudarle porque a través de mucho tiempo, de muchos años, se ha ignorado mucho sobre la alimentación, sobre la combinación, sobre la mezcla, sobre la elección y hemos dañado y dañado y dañado por desconocimiento. Pero hoy tenemos que también, ya con conocimiento de causa, tenemos que ser bien agarridos a mejorar nuestro cuerpo. Totalmente cierto, tú lo has dicho, es volver a nuestro origen, los libros son un punto de partida, don Bademecum, para ayudar a preparar los alimentos, a hacer la cocción de los alimentos de la mejor manera, es volver a mirar atrás, es no dejar que el paladar nos gane el gusto, porque si nos gana el gusto, seguramente caeremos en enfermedades de repercusión seria y ahora más que estamos encerrados en casita, muy triste que tengamos que llegar nosotros a una hipertensión, un sobrepeso, una diabetes. Por favor, corrijamos eso. Lo podemos hacer desde el punto de vista de la alimentación. Nuestros teléfonos, para que parten la videoconsulta, para que pregunten por los libros, para que se los podamos llevar a ustedes de la mejor manera por nuestros alimentos, el 304-563-3455. El 301-410-7603. Y el 317-670-7680. Como una frase de cierre, no dejemos que la comida chatarra vuelva a chatarra nuestra vida. Mi doctora Linda, se nos acaba el tiempo. El tiempo aquí pasa rápido, de verdad que nosotros le agradecemos altamente que nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones, los queremos mucho, estos programas siempre lo hacemos pensando en la salud del pueblo colombiano y del mundo entero. Nosotros los queremos mucho, mucho. En línea directa, con Judit. Hasta este momento, en línea directa, con Judit, la cita diaria con la salud.